Es una profesión muy linda la de cervecero, yo siempre digo que el ciclo de un cervecero empieza en un principio del año, donde uno se junta con un proveedor de la malta, que es el principal ingrediente, y empieza a mirar cómo fue el año anterior el clima, porque el cervecero no arranca en la planta cervecería, sino arranca estudiando las materias primas. Entonces ya en enero nos empezamos a juntar con un proveedor de malta, y empezamos a ver cómo fue el año, si hubo mucha lluvia, si hubo poca lluvia, cómo fue la cebada, cómo se va a maltear esa cebada, que es el principal ingrediente de la cervecería. Y así se van cuidando todos los ingredientes y todas las materias primas, también el proceso, y se cuida el mercado, o sea, realmente es muy apasionante el trabajo de cervecero. ¿Y en particular qué es lo que tiene el cervecero santafesino, o aquel santafesino que toma la cerveza constantemente? Primero sabe bastante acerca del consumo de cerveza, porque es tradición desde hace muchos años el tomar cerveza en esta ciudad, con lo cual es bastante exigente la hora de elegir una cerveza. Eso hace también que traslada esa exigencia a una planta industrial, a una compañía como CCU, y también a todos los cerveceros artesanales que se están desarrollando en la ciudad. Siendo el maestro de la cervecería, ¿sos consciente que sos el culpable de la felicidad de mucha gente? Sí, uno cuida el proceso y lo hace con mucha pasión, o sea, todos los días uno viene a trabajar cuidando ese proceso de elaboración de la cerveza para lograr un producto final siempre en el sentido de cumplir con la expectativa de consumo del cliente final. O sea, yo siempre digo que uno, y hablando un poco y relacionándolo con el tema de chopera, es muy importante todo el proceso de elaboración de cerveza, pero por ejemplo, si la chopera no está en condiciones, porque está sucia, o un vaso de un liso no se sirve bien, todo el trabajo de 500 personas en una planta se tiran al tacho de basura, con lo cual siempre hay que cuidar el producto desde la elección de los ingredientes hasta el punto de venta, o sea, hasta el servido del vaso, y en este caso, la elección de una buena chopera.